Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Que conmigo es suficiente, que conmigo es suficiente, que conmigo es suficiente. Estudio están escuchando, recuerda que estás topando con un hombre inteligente. Al compás de este torrente, versos tengo en la cien, ustedes lo saben bien. Aunque de rabia se rompa, sino que venga mi compa para bailarlo también. Esto no es cuestión de embainar, esto no es cuestión de embainar. Aquí eléves del orden, yo no acepto ni un desorden en el arte de cantar. Me ha gustado acompañar, mentalidad es ligera, Lili se queda por fuera. Al compás de este torrente, creo que es suficiente, conmigo es Lito Rivera. Con Miguelito Rivera, con Miguelito Rivera, me toca Sergio Cortés. Yo demuestro de una vez, con mi frase mensajera, algo decirles quisiera. Yo demuestro mi saber, ustedes lo pueden ver, casi en esta gran tarde. Que para ser tan cobarde, santaño tenía que ser. Nunca se deje insultar, Lili, nunca se deje insultar. Tú tienes fama y renombre, levántate como hombre, pero dispuesto a pelear. A mí me gusta escuchar, yo vengo del cada agua, yo soy lastigo en las aguas. Y nadie puede estropearme, aunque tenga que matarme, con cualquiera beber agua. Y viene Lili Samaniego, Lili, el guardián de la Bahía, Rafael Lili Samaniego. Mira, mira, vamos a hacer una aclaración. Vamos a hacer una aclaración. La próxima vez que vamos a cantar, vamos a cantar dos veragüenses y dos salteños. Hasta el día de hoy canto yo dos salteños y un veragüense. Si la pelota no es así, y si usted me incumple esa palabra, los demás salteños no cantamos. ¡Cógilo! Agüa, 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 agüa y mi vida se fue con ella y hoy ganamos el planeta. Hay ratos me están llamando, hay ratos me están llamando, y yo no quería cantar, pues lo dejé tropezar, para quedarme escuchando. Son los versos cancaneando, y tú me llamaste a ti, como tuyo y renací. No sé por qué se encaprichan, si ese cholo, jarto hechicha, no me metes y me joder. Es cierto, yo soy un cholo, es cierto, yo soy un cholo, pero soy un cholo sabio, que con frases de mis labios le hago batalla yo solo. Hará mi canto en arbalo, por eso es que estoy aquí, por lo mismo, yo aprendí, ya este cholo no soporta, por eso es que no me importa, que vengan dos contra mí. Nadie te quiere atacar, nadie te quiere atacar, nunca tengas privilegio, o será que mi colegio nunca me enseñó a insultar. Yo no me dejo espainar, al compás de los torrentes, Mili quedó permanente, cójela conmigo un rano, que soy el más venerado, y conmigo es suficiente. Sistema radial sonora. ¡Honora! ¡Honora! Gracias a Dios que los amazo a los dueños, salió Lini Samariel ¡Está muy equivocado! ¡Está muy equivocado, a la luz del universo! Si hablamos de verso a verso no me hacen ni los mandados Aquí donde estoy parado, yo me mantengo sereno Yo soy bueno entre los bueno en la república entera Si no me gana Rivera, este loco mucho menos Comían al que coja rabia Comían al que coja rabia al compás de este corrente Cuidado que serán valientes y no soportan mi labia No son las personas sabias que vienen en el cuerpo Y gracias le doy a Dios que nadie puede humillarme Aunque tenga que mandarme con cualquiera de los dos Ya lo escuché compadano, ya lo escuché compadano Ya lo escuché Miguelito, yo me he ido suavecito Con el micrófono hermano, guitarrista, veterano Suétera, la maestría, ella y el saldo del día En que a Tano le provoco, compasillo soy un loco Usted es la loquita mía Sistema Radial Conor Aigan el vocabulario, aigan el vocabulario Que desglose este cantor Viene de mal en peor En este lindo escenario Yo que soy extraordinario Yo que soy extraordinario Y ustedes me pueden ver Que demuestro mi saber En una improvisación Y para ser fanfarrón Santeño tenía que ser Yo he escuchado a San Luciano Yo he escuchado a San Luciano Y a Lili con rimas viejas Solo me queda la caja De olvidados veteranos Hay un cerebro liviano Que tiene y conoce el arte Yo soy un punto y es del arte Una idea que no compleja Con esas rimitas viejas No van a ninguna parte Se apartan los dos de aquí Se apartan los dos de aquí Y hay un hombre bellanado De los mercos improvisados El pueblo del Valle de Tonosí Y de esto va por aquí El público que responde Espero que no se asombre Como hombres y mujeres Y que eso le pasa a ustedes Pa' que respeten a los hombres Tú vienes de Camputal Él vienes de Camputal El guardián de la bahía Improvisando poesía Yo soy un profesional Al compás instrumental Al compás instrumental Algo nuevo le repito Sabrás yo canto bonito Oiga Lili Samaniego No se me pare en el ruedo Que te quedas chiquitito Voy a hablar de este cantor Voy a hablar de este cantor Que es orgullo canameño Y en su suelo sonaño Perdió mi legislador Y cada cual probador De Rachir y Kiamarien Y voy a escuchar también Una idea que no es muy mal Usted perdió en Camputal Y aquí se pierde también Yo no pierdo la pelea Yo no pierdo la pelea Yo soy de la valentía Y somos la mayoría Completito en la asamblea Sistema radial sonó Y esperen para que vean Y esperen para que vean Si el pueblo me lo concede El verso que se refiere Con el micrófono hermano Un aplauso para Miguel Itaco Y otro aplauso para ustedes Que yo amaneciera Con mi compañera Que yo amaneciera junto Con mi compañera Sistema radial sonora Estamos en los ruidos Estamos en los ruidos Un cordón adecuado Que en un verso improvisado Somos hombres distinguidos No pienso que le he ofrecido La granada cantadera Por eso de tal manera Ahora que me canto Un aplauso para Lili Y otro para Miguel Rivera Vaya por grande lástima Que el tiempo es corto Miguelito Rivera Lili Samaniego Gitano Mojica Misterio Colmece Serán el próximo viernes 14 En la Marriada Los Tonocieños A Omar Arrubetario Campos El San Miguelito 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 El San Miguelito